Desde 1985, el Hospital San Juan Bautista ha estado cuidando de la salud de los ciudadanos de la provincia de Guaral. 26 años después, vivimos en una urbe en constante crecimiento y azotada por la pobreza, la delincuencia, que nos compromete a trabajar con nuestro mayor esfuerzo, capacidad, la más avanzada tecnología y los mejores profesionales para prestarte un servicio sanitario de calidad con calidez, pero ante todo, con la vocación de servirte como te lo mereces. Por ello, te brindamos las especialidades de Medicina Física y Rehabilitación, Pediatría, Neonatología, Ginecología, Obstetricia, Cardiología, Neumología, Neurología, Hematología, Endocrinología, Oftalmología, Traumatología, Laparoscopía. Contamos con una sala de cirugías que cumple con los más rigurosos estándares complementada con la Unidad de Cuidados Intensivos Especializada, una sala de trauma shock totalmente equipada y preparada para atender las diversas emergencias las 24 horas. Estamos avanzando y cambiando para brindarte un mejor servicio. Gobierno Regional de Lima y el Hospital San Juan Bautista de Guaral trabajando juntos por tu salud.